Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, ¿cómo va? Todo bien, todo tranquilo, con un fin de semana del que venimos muy cargadito con muchas cuestiones. Después del Super Clásico, muchas cosas han quedado en el medio. Y ni hablar posteriores que se han hablado. Hoy nos toca Mundo Boca y vaya que tenemos cosas del Mundo Boca. Hoy la verdad que Johnny hay para disparar para todos lados en el buen sentido de la cantidad de información que tenemos. Muchas de las cuales ya veníamos contando. Que dijimos también, ¿se van a ratificar o no? Dependiendo de lo que pase en el Super Clásico, bueno, finalmente Boca ha caído en la bombonera. Pero aparte también las formas, que eso tiene mucho que ver a las cosas que nosotros veníamos contando, de lo que podía llegar a pasar. La forma no fue la mejor, es más, creo que fue la peor, por cómo se dio, por la forma en que ha encarado Boca ese Super Clásico. Y bueno, a partir de eso hoy vamos a hablar de Martínez ya tiene el boleto picado. Martínez solamente será, como hoy está de moda decir, un holograma el fin de semana porque solamente estará ahí parado. Pero ya se sabe que no va a continuar, solamente hay que ver la fecha en el cual, diga, hasta acá ha llegado. También veníamos sosteniendo que era muy raro que esta semana se vaya, puede pasar todavía, pero que se vaya por el hecho de, no quieren que un técnico sea despedido después del partido con River, una derrota con River y todo lo que eso contrae también y conlleva. Así que va a estar continuando en el cargo, pero vamos a estar hablando de tres, por lo menos a hoy, tres posibilidades que se pueden sentar en ese banco de suplentes de Boca. Interesantes, muy interesantes, vamos a contar detalles, así que quédense. Y a partir también de lo que vino pasando, o lo que pasó el fin de semana, Johnny va a arrancar hablando de aquellos que se van a marchar y también tiene bombas muy importantes, ¿no Johnny? Sí, porque este partido no solamente ha marcado la salida de Diego Martínez, como decía Dami. Es más, hasta la figura que dio Martínez en el Super Clásico era un entrenador totalmente entregado. Como que el partido ante Racing ya había salido de ser el entrenador de Boca. Pero así como le pasa al entrenador también, esta clase de partidos marcan el futuro de jugadores. Y recuerdo como en su momento fue la eliminación ante el Corinthians, que el que la pagó fue Carlos Izquierdos. Recuerdo otra Copa Libertadores que lo pagó Orión y el Cata Díaz, por ejemplo. Bueno, este Super Clásico lo van a terminar pagando tanto Chiquito Romero como Marcos Rojo. Por lo que uno tiene información. El primero, ya todos sabemos por qué. No solamente el rendimiento que nosotros veníamos señalando de que ya Riquelmi y compañía estaban mirando un nuevo arquero. Sino que le sumó el plus. Y el plus es pelearse con el hincha. Cuando vos te peleás, ya sea en Boca o en cualquier club, con los hinchas, sabés de que en el próximo mercado de pases estás afuera del club. Y eso le va a pasar a Sergio Romero a pesar de tener contrato vigente con Boca. Donde MLS parece ser su destino. A mí me dicen, ojo con la llegada de Milito a Racing. Y que no lo llame a Sergio Romero si justamente termina siendo Milito el presidente. Pero lo cierto es que Romero no va a atajar más con la camiseta de Boca. El próximo fin de semana Bray va a tener su oportunidad. Y después veremos qué pasa en los demás encuentros. Por el lado de Marcos Rojo también es otro de los jugadores que le van a buscar una salida. La MLS es el destino como para decirle a Rojo te invitamos a salir porque además tiene sondeos. Recordemos que el Inter de Miami lo ha llamado y puede ser nuevamente que lo llame en enero. Así que son dos de los jugadores que quedaron marcados. Y el tercero que se puede ir principalmente por el interés que hay tanto del Flamengo como del Fluminense de Brasil es el Luis Alvíncula. Una Alvíncula que nuevamente bajó su nivel para mí es mucho por la lesión que tiene del tendón de alquiler de que nunca se va a curar. Si no para verdaderamente un tiempo y deja que la zona se cure. Por eso el bajo nivel de Alvíncula y en el medio aparecen los intereses de Brasil. Veremos qué termina de decir tanto Riquelme como el jugador porque se vienen cambios importantes para el 2025 y posiblemente Alvíncula también se sume en esta lista. Bueno, te voy a agarrar la frase. Cambios importantes para el 2025 y no tanto para el 2025. Ya podemos hablar del 2024 porque queda todavía un tramito y Boca hoy en día, lo decíamos un poco en la reacción, está fuera de todo. Le queda Copa Argentina porque yo en el campeonato la verdad lo veo muy complicado que lo pueda terminar peleando por la distancia que quedó, por la cantidad de equipos que hay arriba también. Entonces por eso también hay que empezar a hablar de ahora. Lo dijimos en el arranque, Martínez solamente está de una manera decorativa porque ya se sabe que no va a continuar en Boca, solamente hay que poner la fecha de finalización de que siga siendo el técnico de Boca y por eso hay nombres que empiezan a sonar. Lo inmediato, lo inmediato hay que empezar a contar que si Martínez se va después del fin de semana, si llega el fin de semana a jugar contra Belgrano, a ser el técnico contra Belgrano, lo inmediato que tiene pensado Boca es Junta, que lo venimos sosteniendo, hace una semana atrás creo que lo contábamos, Junta, Pico y Soñora. Esa es la idea que tiene Boca de meter gente que hoy en día está en el club, que conoce a los jugadores, que sabe lo que es el mundo Boca a la perfección y que por lo menos se hagan cargo de acá a fin de año si Martínez, como veníamos contando, se va en estos días. De ser así, atentos también porque viene aparejado y relacionado con el hecho de que Alan Soñora puede llegar a Boca, Alan Soñora que hizo a los inferiores en Boca, queda libre de su club a fin de año, los van a traer sin gastar un peso, esto es como una grajea nada más que damos a lo que venimos contando de los técnicos, que es lo más importante en el día de hoy, pero Soñora puede ser el 10 a fin de año que aparezca en Boca, que llegue en condición de libre y que llegue gratis. Siguiendo por la línea de los técnicos, hay dos apuntados fuertes para lo que va a ser el año que viene, uno con contrato hoy en día vigente, el otro no. El primero es sube el día, un técnico que Riquelme está enamorado de él por su condición, por su temperamento, por cómo juegan los equipos, ya lo sondió antes de que venga Martínez, ya lo sondió antes de que venga Almirón a Boca, no lo terminó concretando, como decía, hoy tiene trabajo, pero eso no es impedimento, porque aparte estamos hablando para lo que va a ser el año que viene, así que es el que pica en punto, por lo menos el cual van a ir a buscar con mucha fuerza para que sea el técnico de Boca. El otro, acá hay alguien dentro del plantel de Boca, que tiene mucha afinidad con este entrenador, está haciendo el trabajo fino, porque saben que no es fácil, pero sería un bombazo total, que es el Chacho Caudet, hay mucha gente dentro del mundo Boca que le encanta el Chacho Caudet, lo que pasa es que hay muchas barreras en el medio que podrían imposibilitar su llegada, esto no significa que Caudet por su pasado en River y demás diga de cuajo no, yo a Boca no dirijo, no, no, no va por ese lado, pero hay algunas cuestiones que hay que resolver, hay que hacer como decía un trabajo fino, es un sueño, yo tengo entendido que si se charla algunas cuestiones y se ponen arriba de la mesa algunas cuestiones, no es descabellado, pero es muy complicado, esa es la realidad. Pero uno de los grandes técnicos que hoy Boca quiere es el Chacho Caudet, y te digo Johnny, sería una revolución para el mundo Boca, primero por lo que genera el Chacho Caudet, y porque además también estás buscando un técnico que tiene lo que hay que tener, creo que para dirigir un club como es Boca hoy en día, y creo que ese golpe de efecto a Boca le vendría bien, pero bueno, ya eso es más opinión que otra cuestión, lo cierto que en cuanto a la información es otro de los deseos que tiene Boca, el Chacho Caudet también aparece en la lista.